Hola que tal mis queridisimos espectadores, degustadores de contenido multimedia Sean bienvenidos el dia de hoy Despues de no haber subido videos una semana Pero despues de haber remodelado el setup Totalmente el setup Estamos aqui con un nuevo video Asi que despues de un monton de cambios que hicimos por alla Por alla Despues de tener un creeper chiquito Creeper chiquito Yo llego con otra pregunta, una pregunta muy intrigante Que la vamos a resolver hoy Pero esta no es una pregunta tan filosófica como la del primer video Es una pregunta retadora ¿Podemos ganar una partida de Fortnite como un pro player? Asi es bro, como un pro player Podremos ganar de forma tan epica, fachera, bellisima De tal manera que el equipo de Heretics me contrate Lo averiguaremos mano Lo vamos a ver Hay cuatro pasos para volverte pro player Y el numero uno Es que debes verte como un pro player Aca, aca, si, aca les van a estar a par Como se, uno, dos, tres, cuatro y cinco pro players Y todos tienen algo en comun Despues de haberlo analizado por un buen tiempo Despues de haberlo analizado por un buen tiempo me di cuenta que todos usaban una polera Ya sabes, una polera competitiva Asi que gracias a la magia de la edición Es tan fácil como agarrar la polera Oh my god Demonios amigo Es 100% real no fake Y despues de tener el Fortnite instalado Verse como un pro player Tener el peinado de un pro player Toc a jugar como un pro player Y voy a tratar de sobrevivir cuando como un pro player Sabes que era un pro player Va, apunta ahí Y para Boom Headshot Vamos a jugar esta partida de manera intensa Agresiva Pero sobre todo hay que vernos como un pro player O sea porque hay que aparentar para hacer Pero pro player siempre cambia Al pico Ok Ah, 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 no, 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 no Amigo, 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 amigo Si, eh, un pro player Debe Retroceder para poder avanzar Ok, mi maco me olvida Hijo de pico Uy, en la cabeza, mi loco Ok, tal vez ir desde atrás No es lo más pro player Ay, ay, no es pro player Susto de mi vida Ok, eh, una vez que ya está visualizado el objetivo Lo voy a rushear como todo un tryhard que soy Un pro player Boom, amigo O no Ok, ok Esa es mi primera batalla de pro player Ay, no te la puedo creer Aquí es rusheel del futuro Cuando empecé este video No pensé en lo que conllevaba ser un pro player No sabía lo que me iba a costar Pensé que iba a ser de tres días Me ha llevado una semana Pero amigo Las veces que he muerto Son tantas que te las voy a poner acá Las voy a poner en cámara rápida Así que Solo quédate a ver el resto del video No digas nada Y adiós No, nada más No, nada más No, nada más No, nada más Hijo de mí Ok, ok, ok Amigo, lo tenía de frente A uno de vida A uno de vida No, no, no Amigo, no Esa es la poca No, nada más Vale No, nada más 햄 Hola Ahí Participó Perdón perdón, perdón, perdón Ay, cristal ¡No! 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 ¡Ay! Bueno, de mi Dios, de verdad mi topo No 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 no! 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 Ok, vamos, vamos, vamos Aquí vamos otra vez Hagamos esto por una última vez Ojalá Vamos Mate a un infeliz, amigo Un perro, amigos Era un perro Era un perro Mate al más pro de la lobby, amigo Un man con skin de superhéroe No tengo miedo Hoy no tengo miedo Ok, sí estamos grabando, amigo Tranquilo Ya basta que cae un puñito Deleteado Haz de bola, Giuseppe Haz de bola, Giuseppe Ok, ojo C'est mato Se mato, se mato Se mato, se mato Se mato Qué bonito, amigo Qué bonito Amigo, por favor, no te me la lleves ¡Sí! ¡Lo bato! ¡Lo bato! ¡Lo bato! ¡Sí! ¡Lo bato! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!